INTRO 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 Yo es que no... No jugué la beta INTRO Bajaron los micros Porque si me matan voy a chillar Ya os aviso Zona C Segura El enemigo tiene la zona A No está la zona A Ventaja ganada Joder para ir a la pena aquí Pues se pincho Y muero tío Zona B Segura Es que tío La mía es tiro a tiro Vaya mierda A ver dónde están ¿Dónde está esta gente tío? No la habéis quitado Vamos vamos Casi me caigo Pensaba que me había suicidado tío Pensaba que me había caído Me he metido dos balas Mi nivel 6 Y casi me mata Baja todo rojo tío Munición pesada en camino Zona C perdida Eh 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 ¿Qué me dispara? Munición pesada disponible El enemigo tiene la zona C Buah Todo el escopetón este Como lo pide de cerca Lo reviento ¿What? Pedazo de nave Que va para A Tío ¿Cómo tiene esa pedazo de nave? Zona A Perdida Uh uh Un escopetazo Lo he reventado Uh uh Madre mía Vaya escopetón Tengo un escopetón Que flipas Eh Yo no he matado una bala Segura Hombre Por eso se llama Escopeta ¿no? No mueres Cabrón Ahora tío Pero si lo malo es que lo tenéis que dejar Un poco Presionado Para disparar Al menos los que me ha dado a mi ¿Dónde están tío? Zona C neutralizada ¿Qué pedazo de nave es esa tío? Que me revienta Una pedazo de nave Uno que flipas Zona C segura ¿Me estás siguiendo? Sí tío O sea No ves de quién son Zona B neutralizada Llega munición pesada Zona C perdida El enemigo tiene la zona C Habéis capturado la zona B Tienes munición pesada No ves de dónde está Ahora tío Oh asistencia Vamos Zona B perdida Sí El enemigo tiene la zona B Zona A perdida Habéis neutralizado la zona C Vamos pa' coño Habéis capturado la zona C El enemigo tiene la zona A Zona B neutralizada Eh, te he visto ¿Me habéis matado? Sí ¿Dónde estáis cabrones? Zona C perdida ¿Dónde están tío? No los veo ahora Zona A neutralizada Zona A segura Zona B segura ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Controláis todas las zonas? Vale, vale Están por aquí Zona A perdida Zona A perdida ¿Dónde estáis cabrón? ¿Dónde estáis cabrón? ¿Dónde estáis cabrón? El enemigo tiene La zona A El enemigo tiene Si no pueden ir La zona A perdida Tampoco Bueno, sí No puedo ir Zona A perder Zona B A mi no, yo le tengo que quitar la vibración No mueras, tío Puta vida Ua, 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 lo he visto, lo he visto Eres mío, eres mío Eres mío, eres mío Ua, ua, rojo, rojo Me piro, me piro ¡Hijo de puta! ¿Qué estás ahí? Puta mierda A ver No mueres, judío No me dispara, tío Estoy sin balas Que no me da ni cuenta Vamos Una ligera esta Zona B, neutralizada Y yo nada, creo que hay una También La acaba de ver, ¿eh? Son en B Zona C, segura Madre mía, tío Me mata desde la nave El hijo de la gran puta Zona C, perdida El enemigo tiene la zona B Está bien, agarda ¿Dónde está? El enemigo tiene la zona C Todas perdidas ¿Qué es eso? Ya tienen el control total Zona A, neutralizada Zona A, segura Venga, hasta luego Zona A, perdida ¿Dónde más? Si me va uno para B Me va a matar, me va a matar Esto es verdad Esto es lo que hay que esperar No me gusta, tío ¿Dónde está? No están dando nada Por detrás Zona A, segura ¿Dónde estáis, putos? Zona C, neutralizada Bueno, cabrón Zona C, segura Buena, buena Zona B, neutralizada Es una peta de la puta máquina, tío Zona B, segura Pero el enemigo tiene la zona A Pues pa Joder Joder, asistencia otra vez, tío ¿Sale nada? Dos saltos por aquí Toma, cabrón Zona C, perdida El enemigo tiene la zona C Cogemos ya, ¿no? Pepe, pepe Habéis neutralizado la zona A ¿Dónde están? Zona C, neutralizada Habéis capturado la zona A Que ahora 20.000 puntos Serán Eh, eh, está aquí, está aquí Venga, chupadla ¿Dónde está, hombre? Llega munición pesada Eh Solo queda un minuto Tienes munición pesada Pero espérate Que me transformo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Aplástalos Mándalos a su casa llorando Ah, adiós Jaja El enemigo tiene la zona B Tienes 30 segundos Venga Jajaja Con más esfuerzos como ese Puede que consigamos ganar la guerra Puedo ganar ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? ¡Gracias!